Hola señor, buenas. Oye, ¿cómo ve? ¿Cómo estás? Le ofrezco cuatro mil pesos si usted se anima a patear al perrito. Una patada. ¿Cómo ve? Cuatro mil por patear al perrito. Cuatro mil pesos. ¿Cómo ve usted? Está para pensarse, pero tú sabes qué es lo que usted diga. Está buena la oferta, pero... ¿Cuatro mil por qué? Por patear al perrito. ¿Por patearlo nada más? No. No sé si nada más. ¿Se te cambió a patearlo usted, jefe? No, porque es un delito. Sí, exactamente. Exactamente eso. ¿Pero cómo ven? Son cuatro mil pesos. Para que de cuatro mil pesos va a ser veinte mil, cincuenta mil pesos. ¿Cómo ven? ¿Se animan o no? No, no lo haría. ¿Usted, jefe? No lo haría porque pobrecitos animalitos. No lo merecen. También son seres vivos y sienten. ¿Se le diga por más? La verdad. No. No, la verdad no, porque también yo tengo animalitos y los quiero mucho. Qué bueno. Y no. Bien. El dinero como sea va y viene, pero maltratar a un animalito, no. ¿Va qué va, señor? Bien, tu señor. Gracias. Oye, ¿cómo ve? Por cuatro mil pesos no se atrevería a dar una patada al perro. No, ¿cómo crees? ¿Cuatro mil pesitos? No. Una patada al perro. ¿Y si le damos el doble, señor? No, porque tengo perritos también. Ah, ¿sí? Sí. ¿Tú, amiguito, por este dinero no le pegarías al perrito? No. Bueno, ¿entonces no se anima? No, ¿cómo crees? Bueno, señor. Bueno, gracias. Hola, señor, buenas. Buenas tardes. Oiga, ¿cómo ve? Le ofrezco cuatro mil pesos si usted patea al perrito. Lo patea duro. ¿Cómo ve? ¿Sí se anima? Sí, dicen que sí, sí. ¿Segura, señor? No, bueno. Es como usted quiera. ¿Lo quiere patear? No, porque es un animalito y debemos de cuidarlos, porque no debemos de pegarles en la calle y tenerlos en la casa. Sí, por ejemplo, si le íbamos más, señor. ¿Por más dinero no se animaría? ¿Por ocho mil? Sí. ¿Sí le pegaría? Ah, no, no le pegaría. Al contrario, me lo llevaría a mi casa, lo bañaba y le daba una adopción. Dice que usted lo adoptaría, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, yo, pues no le quiere pegar, pero ¿usted te ocupa el dinero? Sí, me lo ocupo algo para mi bebé. ¿Tiene marito a su bebé? No tengo capera de corazón, porque fue de siete meses. Apenas lo aliví. ¿Cómo para la bebé? Y lo tengo en el hospital internado. ¿Y cómo suena? Miren, ¿qué le parece si le doy una buena acción, sí? Que le vaya muy bien. Órale, gracias, cuídense. Hola, hermano, buenas tardes. Oye, ¿cómo ves? Te traigo una propuesta. ¿Te animarías a patear al perrito así, patearlo con fuerza por cuatro mil pesos? No. ¿No? ¿Por cuatro mil, ¿no? No, no. ¿Si te ofreciéramos el doble, hermano, lo harías? No. No, tampoco. ¿Ni por el triple? No. No. ¿Y eso por qué, hermano? Porque es un animalito y si los animalitos tienen vida como nosotros. Ah, no. ¿Es su hijo usted? Sí. No, por la verdad, se llevó muy bien. Muy buenos valores, ¿eh? Entonces, ¿no se animarían a patear al perrito? Oye, jefe, ¿usted está mal usted? Sí. ¿Qué tiene usted ahorita? Cáncer. Cáncer y su visita de la electrónica. Estas bolsitas van conectadas a los riñones para que funcionen, ¿no? Yo quiero suponer que usted ahorita tiene una necesidad económica, ¿no? Ah. O sea, ¿usted ahorita ni con su necesidad le guiaría a pedir al perrito por el dinero? O sea, ¿de ningún buen dinero para apoyarse? Sí, pero no. Es como decía, mija, ¿no? Es un ser humano igual que nosotros. Oye, hermano, pero yo veo que ahorita, pues, yo quiero pensar que tiene suerte una necesidad económica, ¿no? Sí, sí. Y ni aún así con esa enfermedad, esa necesidad, ¿tú serías dispuesta a pedir al perrito? No. O sea, ¿podría ser un dinero para apoyar a tu salud y eso, no? ¿Aún así no lo harías? No, sí, no. ¿De veras, no? No. Ni por más. Ni por el triple, tenemos 10 mil por el perrito. No. ¿No? Pero, pues, mira, la verdad es que ese respeto, de lo que estás haciendo y los valores que le ha enseñado a tu hija. Yo no sé si este dinero sea mucho o poco, pero yo creo que te lo mereces. Te verás asustado por el corazón. Esperamos que te pueda servir para algo, ¿no? O sea, por decir algo, ¿en qué lo vas a usar, no? Pues, no sé si lo vas a dar para tu tratamiento, para tu niña. ¿Nos podrías platicar de así? ¿En lo que te podrías servir ese dinero? Más bien para mi tratamiento, mis medicamentos. Sí, sí. Todo eso. Bueno, es que por ello, porque es muy caro el tratamiento. Sí, sí. ¿Y ahorita tienes como seguro o no sé? Eh, no. ¿No? ¿Seguro popular o...? Eh, del bienestar. Ah, sí. Pues, esperemos que te sirva de algo, ¿no? Seguro, pues, la noche. Y, de verdad, el punto del video era como encontrar a gente como tú, ¿no? Premiar a la gente con esos valores, güey. Y todo lo que te encontramos, ¿eh? Muchas gracias.